Bien, habíamos dejado la presentación aquí, estábamos hablando de que Giro había visto el futuro, que el futuro era el vídeo online interactivo, nosotros pensamos que es así. Usos de la herramienta, pues evidentemente el de publicidad es el primero, el Product Placement, a nosotros nos parece que es clarísimo, orientado, lo que decíamos, cargatizado, etc. Luego hablaremos de las ventajas, pero es evidente. Para redes sociales es también muy aplicable, cualquier persona con una de las opciones de herramientas que hemos desarrollado puede taggearse fácilmente en sus vídeos para compartirlo en su red social y decir, ah mira, este es mi primo el otro día que se agarró un colocón cuando estuvimos en el cumpleaños, o este es no sé quién. Para información, evidentemente, como hemos visto en el vídeo de FICO, cualquier espacio informativo podría incorporar información adicional respecto a las personas o contenidos que están apareciendo, un telediario, un noticiario, etc. Y juegos y más opciones que se pueden explorar en este sentido. Ventajas, pues las que comentábamos, no es inclusivo, incrementa el tráfico al sitio web, es evidente. Incrementa el tiempo de uso, más evidente todavía. Si tú sabes que hay información detrás del vídeo que estás viendo, seguramente vas a pasar más tiempo en esa página. Está muy orientado al target, lo que decíamos, son clics de mucha calidad. La persona que hace clic en algo es porque está realmente interesado en ello. Y eso combinado, aunque no es intrusivo, es muy atractivo. Por otro lado, la variedad de formatos de contenido adicional que podemos incluir en la capa que se abre por encima es múltiple. Podemos incluir vídeos dentro del vídeo, podemos incluir audios, podemos hacer conexiones con sistemas, con sistemas de compra, prácticamente lo que queramos de lo que se puede hacer actualmente con la tecnología. Y como veíamos, es fácilmente monetizable. Simplemente con colocar la publicidad ya podemos estar obteniendo un retorno. Pero es que además podríamos colocar formularios, leading forms o cualquiera de las otras opciones que actualmente hay disponibles en publicidad tradicional, la podemos incorporar directamente aquí. Ventajas técnicas son importantes. Por un lado, todos los datos de los contenidos adicionales están en ficheros XML externos. ¿Esto qué significa? Que cualquier buscador los puede indexar. De manera que si en la serie aparece, por ejemplo, un pantalón, un Levi's 501, y yo hago una búsqueda en Google, en Levi's 501, uno de los posibles resultados es este vídeo. Bueno, pues todos los contenidos de ese vídeo van a estar fácilmente disponibles para los buscadores porque van a estar en ficheros XML externos que son muy fácilmente rastreables por sus spiders. Por otro lado, al estar en un fichero XML externo, nosotros no cargamos nada, no incrementamos nada el tiempo de carga del vídeo. Si el vídeo pesa 20 negas, el vídeo pesa 20 negas. El fichero XML externo apenas pesa unos K que se cargan al principio y no perjudica para nada el tiempo de carga del vídeo en general. Nuestra solución se compone por un lado del visor, evidentemente para poder utilizar o contar con estas funcionalidades hay que utilizar el visor que nosotros hemos desarrollado para eso. Además que se necesita un servidor de streaming, que normalmente la compañía que vaya a estar emitiendo estos vídeos ya lo tiene, y se necesitará una pequeña parte de integración, dependiendo de lo que se quiera hacer. Pues si quiere integrar con un sistema de comercio electrónico, pues habrá que hacer una parte de integración. Actualmente no soporta live streaming, no podemos hacerlo con vídeo en directo, pero esperamos que en un medio plazo podamos incorporarlo. Por supuesto, también hace falta trackear los objetos, es decir, para que el vídeo contenga toda esta información adicional, hay que rastrear los objetos en el vídeo. Bueno, pues esta es una de las ventajas. Nosotros hemos creado una herramienta que permite hacer esto de una manera muy fácil, semi-automática, no vamos a decir automática del todo, porque siempre hay que hacer una supervisión manual posterior. Además, las ventajas competitivas de nuestra herramienta, frente a soluciones que puedan ser similares, pues son que es online, es totalmente online, es multipuesto, de manera que varias personas pueden estar trabajando al mismo tiempo contra el mismo vídeo, de manera que se comprimen los tiempos de producción, y además es muy fácil de usar. Es decir, que el perfil que se necesita para poder tarear los vídeos no es un perfil de un editor profesional experto en After Effects o en cualquier otra herramienta de vídeo del mercado. Es que el perfil que se necesita es muy básico. Hemos creado una herramienta tan fácil de usar que prácticamente cualquiera lo puede utilizar. Estamos trabajando en incorporar métricas, es evidente, y que son necesarias, y moviéndonos como nos movemos en un vídeo online, en un entorno online, pues es muy fácil de incorporar. Pretendemos medir tanto métricas durativas al vídeo en general, de cuántas veces se ha visto, etc., como cuántas veces se ha hecho rollover sobre una determinada escena para detectar cuáles son las escenas calientes de cara a poder hacer análisis posterior y dirigir mejor el enfoque del producto, clics en hot spots, por supuesto, clics luego en los call to actions que se conectan dentro de los hot spots, etc. Y, por último, pues el querido agente especial Mark Benford ha tenido un flash forward y cree que o no hace la evolución de todo esto. Nosotros creemos que la evolución de esto es que el futuro de la publicidad de los vídeos debería tirar por aquí. Y además que no se va a quedar aquí. Nosotros estamos en constante trabajo y estudio en estas técnicas. Por lo tanto, siguientes pasos, pues evidentemente plataformas mobile, tal vez crear plataformas B2B para poder poner en contacto a anunciantes con los que cuentan con los espacios publicitarios para poder vender, etc. Y nada más. Hasta aquí la presentación. Si alguien quiere preguntar alguna duda, pues podemos aprovechar ahora. Y si alguien tiene también alguna duda que se le haya quedado pendiente del tema del Gigapixel, pues que aproveche y nos la pregunte ahora también.